Jugo de plátano, avena, leche y miel Jugo energizante para deportistas Un plátano grande Posee altos contenidos de potasio Que es un ingrediente que ayuda a reducir la presión arterial Mejora notablemente la digestión Porque esta fruta contiene también un gran contenido en almidón Un cuarto de taza de avena cruda Gracias a su contenido en proteínas La avena ayuda y favorece la producción y el desarrollo De tejidos nuevos en nuestro cuerpo Al ser rica en fibra Ayuda precisamente a reducir el colesterol Lo que se traduce en beneficios cardiosaludables Tanto para el corazón como para las arterias Un vaso de leche La leche es un alimento muy completo Ya que es una fuente de calcio, fósforo, magnesio y proteína Los cuales son esenciales para el desarrollo y crecimiento Una cuchara de miel Ayuda a reforzar el sistema inmunológico La miel es un alimento natural muy rico en nutrientes esenciales Con acción como antioxidante Gracias a su contenido en flavonoides y fenólicos Media cuchara de vainilla Ayuda en los esfuerzos musculares o contra los reumatismos Hielo, el necesario Una cuchara de crema de maní Previene enfermedades cardíacas y enfermedades del sistema nervioso Preparación Quita la cáscara de plátano Licúa junto con los otros ingredientes durante un minuto Cuando esté perfectamente mezclado Vacíale un vaso grande Sirve y tómalo enseguida Disfruta de delicioso jugo Propiedades del jugo Este licuado es una excelente fuente de proteínas y carbohidratos Es una bebida energética ideal para deportistas Pues ayuda a reponer energía después de hacer ejercicio También es rico en calcio y fibra Combate el cansancio Previene calambres Tonifica los tejidos Y reduce el apetito Alimentarse natural Debe ser lo habitual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!